Unión Guaral El segundo minuto del primer tiempo El Huichogome El primer de la tarde Gol De Frecuencia Deportiva Y Radio Élite 104 Amaldonado El Verdú y la Víctima Avidable Sobre los dos minutos Dos minutos treinta Dos minutos treinta Amaldonado El segundo Gol 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 El Unión Guaral El equipo del Pelícano se pone Adelante del partido Hacemos sobre dos minutos treinta Gol de penal de Maldonado Gol De Frecuencia Deportiva Y Radio Élite 104.1 Transmitiendo desde la ciudad de Guaral El condor de orquesta de teatro El Preservo Martí La pregunta va a la hora Gol El El Willy Serrato El número veinte Rueda de Conecta de Cabeza Se crea la defensa Guadalina Sobre los doce minutos de este segundo Tiempo por el descuelto del equipo Gris Serrato Hasta ahora Pedro Hay gente que recuerda a ese ¿Cuándo extrañamos ver un Pedro Ruiz hoy día en un campo de juego? Lamentablemente no salen de esa clase de jugadores Pedro ¿Tú crees? Llame uno del porqué No salen de esa clase de jugadores Bueno, no salen porque no hay disciplina en los jugadores No hay ganas de salir más adelante porque Hay muchachos ahora que están llegando al fútbol personal muy rápido O sea, ya con un poco de técnica y calidad Pero cuando llegan los saldamos Y ya eso De Mariano Y además que No se Son perseverantes Como era Eran los jugadores antaño Pero... ¿Cómo te sientes tú Ahora mismo que has visto este gol Que han hecho en la Unión Guadal? ¿Qué mensaje para los jóvenes Que ahora mismo Ya entraron a una concentración Y van a ingresar al segundo tiempo? Bueno, las indicaciones las tiene que dar el entrenador Él habrá visto las fallas Que ha tenido el equipo Como también Las cosas buenas Yo empecé un poquito Quizás Viendo que Dan Verdoy Cuando se permitaba Ya no regresaba Y aprovechaba Por ese lado El equipo De Willy Cerrato Para atacar Pero bueno Ya vino el gol de Huicho Y permitió Que Unión Guadalba Ya tranquilo A empezar el segundo tiempo